Hola, muy buenas noches. Un saludo para ambas, para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Maestro, pues, ¿qué responde a esto que decía hace unas horas el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que deberíamos entonces congratularnos con esta medida de la zona franca? ¿Cuál es el riesgo que ustedes ven desde la Coparmex? Bueno, creo que debemos de separar dos temas. Por un lado está el ya viejo tema de la tolerancia que ha existido en el gobierno federal hacia el contrabando de vehículos usados, muchos de ellos en condición de chatarra, y que se han venido introduciendo al país, lo cual ha constituido ya por años una competencia leal respecto de la industria automotriz asentada en el país. Nos parece que en esta parte es claro que debe de evitarse a toda costa que venga un nuevo programa de regularización, porque ya ha habido varios, y lo único que ocurre es que se vuelve a generar el mismo problema, y al paso de los años hay un incentivo perverso para que miles y miles de vehículos de este tipo se introduzcan en el país. Esto, lo digo de nueva cuenta, afecta a la economía formal, apega de alguna manera a las industrias que vienen aportando una parte muy importante de más de dos millones de empleos en el país. Y por otra parte, desde luego constituyen un riesgo tanto de seguridad o la falta de identificación de esos vehículos, pero también un riesgo ambiental, dado que son vehículos que ya no se les permite circular ni en Estados Unidos ni en Canadá, precisamente por la cantidad de emisiones que generan. De tal manera que en esta parte nos parece que es indudable que sería lamentable un nuevo programa de regularización como los que se han llevado a cabo en otros momentos, normalmente con inspiración claramente política. Ahora, por otro lado, en el posicionamiento que hoy tenemos públicos, señalamos que era importante que antes de entrar en vigor esta medida de la zona franca, se analizara con detalle los efectos que podría tener en distintos sectores. En ningún momento señalamos en la Coparmex que estamos en contra de que se establezca una zona franca. Simplemente lo que referimos que era muy importante que se valorara algunos sectores que podrían ser especialmente sensibles en caso de que fuera una medida que se implementara a rajatablas sin los debidos controles. De tal manera que no hay en este punto una contradicción entre la visión de la Coparmex y la posible propuesta para la implementación de una zona franca. Nosotros pensamos que es una medida que puede ser buena para la región, pero sin embargo requiere un análisis cuidadoso sector por sector y que tenga una aplicación paulatina. Hay gente que está muy preocupada porque al disminuirse el IVA, al aumentarse los salarios en esta región, podrá darse una migración incluso desordenada, tanto de personas como empresas, en perjuicio de que hay un desarrollo homogéneo en todo el país. Maestro, tal y como lo está proponiendo el equipo de transición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿ustedes ven o no ven este análisis cuidadoso o que se están contemplando estas voces que preocupa el tema de los impuestos o el tema de recorrer estas aduanas 30 kilómetros? En realidad no se han dado a conocer los detalles de la medida. Algo que creo que tenemos todos a vista, que son muchas las medidas en distintos sectores que se han empezado a esbozar por el presidente electo y por su equipo. Lo que precisamente señalamos en nuestro comunicado hoy en la mañana, que es muy importante que a partir de este vozo haya más precisiones y que se pueda sobre todo analizar casos específicos en los cuales la implementación de una zona franca podría tener daños muy particulares dado las características de la industria que se trata. Perfecto. Maestro, muy buenas noches. Los saluda con gusto Lupita García Girón. Y bueno, ¿qué ha pasado con la recolección de firmas para buscar el reforma del artículo 1002? Pues estamos muy entusiasmados. Apenas el 1 de agosto iniciamos con este proceso. En la primera parte, el principal reto fue lograr que hubiera muchos ciudadanos que se anotaran como auxiliares, es decir, personas con una autorización para el uso de la aplicación y a partir de esto pudiera empezar de manera exponencial la recolección de firmas. Estamos a menos de 15 días de que anotó este ejercicio. Puede decir que hay ya varias miles de personas que se han anotado, que han dado sus correos electrónicos para empezar el proceso de obtención de firmas. Y me reportaban que estaríamos cerrando probablemente el día de hoy con algo así como 10 mil firmas en un periodo inicial, en el arranque. Claro, maestro, pero justo en este proceso de recolección de firmas, la semana pasada el presidente electo Andrés Manuel López Obrador pues salió a dar a conocer un acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto precisamente para ya tener este fiscal el próximo 1 de diciembre. ¿Qué opinión merece desde la Coparmex este anuncio y la forma en que sería ya elegido este fiscal? El anuncio que se dio a conocer hace unos días por el presidente electo implicaría que el texto que actualmente está aprobado del artículo 102 fuera el que se utilizara para la designación del primer fiscal general. Desde luego que nos gustaría que desde el primer fiscal este tuviera en su proceso de elección toda una conformación o participación de la sociedad. Ese sería el mejor escenario. En el caso de que esto no sea posible, dado que el presidente de la República de común acuerdo con el presidente electo y la próxima legislatura llevarse a cabo la primera designación con base en el texto actual, evidentemente no estaríamos en presencia de un fiscal verdaderamente autónomo, verdaderamente independiente. Sin embargo, la lucha igual vale la pena. Ojalá, repito, que tengamos la posibilidad de que el texto legal, la reforma de la Constitución, sea modificada antes de que se haga la designación el primer diciembre. Pero si no es así, claro, de todas maneras esperamos el texto modificado para que hacia adelante, en un futuro, tengamos una fiscalía verdaderamente independiente. Hay hoy por hoy una gran oportunidad para que sea desde el arranque de la próxima administración en que tengamos un fiscal general que sea independiente, que sea autónomo. Nos parece que el presidente electo tiene los apoyos legislativos necesarios, igualmente los legislativos estatales, para llevarlo a cabo. Ojalá que contemple esta posibilidad. No sea descartado. Hay tiempo todavía, aquí al 1 de diciembre. Ojalá que logremos avanzar el máximo posible en este camino. De ser así, maestro, ¿estarían ustedes viendo en la Coparmex un fiscal carnal? No podemos hacer una anticipación de una designación que todavía no se ha dado a cabo. Lo cierto es que el hecho de que haya un diseño institucional en el cual el presidente no sea el único poder que intervenga y donde haya la posibilidad que la sociedad civil, particularmente las organizaciones expertas, de abogados, de defensores de derechos humanos, de víctimas, puedan participar. Le da mucha mayor certidumbre a una designación. Podríamos decir que le da legitimidad, no solamente legal, sino social. Por eso es que nuestro llamado, y vamos a seguirlo haciendo en su último momento, es para que se aproveche esta oportunidad histórica. Hay tiempo, hay espacio, hay espacio para lograrlo. Ojalá que se aproveche. Muy bien, maestro Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex. Le agradecemos esta comunicación y vamos a estar al pendiente de la recolección de firmas. Muchísimas gracias a ambos.